qué malo es hola se están burlando de mí voy a ver a saludar porque no he saludado bien hola gente es que es mala presora se están burlando de mí porque siempre saludo igual pero como queréis que salude hola hola gente hola bueno estamos en el coche y están las 7 y cuarto no sabéis lo que me ha costado levantarme estoy en la parte de atrás del coche porque estoy con bebé jack porque nos vamos hoy a hacer senderismo entonces como el recorrido es largo pues él se porta muy bien no suele vomitar pero siempre por si acaso vomita o lo que sea estoy yo aquí y le pongo una bolsita entonces nada ya hemos salido todavía está oscuro de hecho tengo encendido aquí la luz del coche y nos vamos a donde quedamos cariño el parque de ayahuas torpes entonces si no le he dicho bien perdón pero es un poco complicado es de la zona de cataluña en la parte de arriba por los pueblecitos de allí de boi y este tipo de pueblecitos que ya hemos ido la luz es fatal para él bueno ya volveré a hablar cuando tenga mejor luz porque es que yo no sé si se está viendo y hemos llegado y hemos hecho una paradita en el mirador de ayer creo que se pronuncia así que es cariño mirador de ayer está un poco abandonado o sea no lo voy a grabar pero aquí hay un montón de basura está bastante abandonado deberían recortar un poco la hierba pero es súper bonita las pistas bueno ya estamos aquí es donde vamos a comenzar la ruta vamos a hacer la ruta que pone stand de san maurich y yo ya tengo hambre es que son las 12 y me voy a comer un bocata mientras caminamos el jack lo llevo atado a la cintura aquí está gaby que no ha salido la pobre se nos ha acoplado la mentira no me tires el sándwich y nada vamos a comentar parásito número 2 le va a quitar el puesto a la número 1 dentro de poco y nada la ruta hay varias rutas una vez que llegamos aquí está mi marido apagantándose y hay varias rutas y nosotros vamos a hacer este de aquí que empieza justo aquí nos equivocamos y nos metimos en un pueblo en otro pueblo porque nos guiamos por google pero la suerte de google situación actual el jack ha dejado por coger una rama ya está ya le han dado queso ahora sigue con la rama estábamos cogiendo fuerza para empezar porque empezar con hambre como que no queso bocata jose y gaby bebiendo agua azul agua azul muy saludable cuando empiezas a mirar verde para para mí eso es agua sucia yo prefiero el agua yo prefiero el agua normal agua de la fuja aquí tengo una bolsa y aquí tiramos la basura vale no tiramos la basura por ahí que conste en acta y aquí comienza la ruta y aquí comienza la ruta a gaby a jose que gaby le está dando las instrucciones de cómo hacer la foto que se quiere hacer una foto aquí aquí tenemos aquí tenemos una mini cascadita y ahí un puentecito super chulo aquí la cascada acaba aquí bueno cascada es como un riachuelo ay perdón yt ya e y y Hemos pasado de las llanuras a estar más dentro del bosque y ahora ya vamos cuesta arriba Yo no hago ejercicio No sé cuánto voy a aguantar A ver si me voy a tener que llevar cargada Yo con este paseíto ya estoy a 126 pulsaciones ¿Y tú, mi amor? No se ha podido medir No tienes pulsaciones ¿Ya qué haces? Bueno, la montaña que estaba súper lejos aquí está Y seguimos cuesta arriba Por aquí vamos cuesta arriba Ahí está la montaña que teníamos lejos Los excursionistas Las vistas Parada para que el perro beba agua en el río Aquí está bebiendo Agua de montaña ¡Hala! ¡Qué buena! Aquí está Es como una especie de riachuelo Él está bebiendo agüita Y ahí están sentados Esperándonos porque aquí les más fácil da llegar al agua ¡No! ¡No, Jesús! ¡Luke de hoy! Camiseta Leggings Tenis blancos para que se ensucien bastante Y un perro Y un perro Para que te ayude a ensuciar más los tenis ¿Qué te ha pasado? Tengo que decir A favor del zapato Que lo tiene hace 10 años Y se le ha caído la escuela Seguimos cuesta arriba Y acabamos de llegar a un sitio Que hay como una especie de iglesia No lo sé qué es Muy bien Ahora vamos a mirar A ver Hemos llegado aquí Que hay un baño Pero tienen cosas de esas ¿Cómo se llama? Hola 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 Hemos llegado aquí Que hay un baño Y nos hemos sentado aquí Un momento a esperar a Gaby Pero ha sido extra rápida Ah, y no sé si tengo un perro O una cabra Porque lleva todo el paseo Queriendo comer hierba ¿Vamos? Vamos Levantamos campamento Uy, la leche Aquí hay una matita Que tiene espinas Me las he clavado Ya hemos llegado Pensaba que teníamos Que seguir caminando Pero no Como he visto los baños Es porque no pasó nada aquí No sé si no 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 Estamos de buen rollito Y nos vamos a la cascada Vuelta a la cascada Gente ¿Qué os parece? Ah, es broma Ya estamos en el coche Después de 4 horas 10 minutos caminando Salud Sin contar los descansos Porque yo tenía Salud Yo tenía el móvil Calculando El reloj Calculando la ruta Y lo pausaba Cuando nos sentábamos A descansar Y caminando Estuvimos 4 horas 10 minutos Estamos Estamos cansados A mí me dolen los pies Pero fue muy Muy bonito Ya son las 5 de la tarde Van a ser faltan Dos minutos Para las 5 Y Ahora ya nos vamos A casa Pero bueno Aunque parezca De esto Son Dos horas De camino A la casa En coche Así que Vamos para allá ¿Cómo estáis? Bien Muy bien Como podéis ver En mi cara Estoy hecha Un estropajo Hemos llegado Nos hemos duchado Y hemos hecho Unos videos Así Fuera Chinpun Cuidados con huevos fritos Y salchichas Si es una cosa muy rara A mí me gusta Y vamos a cenar Y hasta aquí en vídeo Porque ya nos vamos A la cama Así que si os ha gustado Dale like Suscribíos Y nos vemos en el siguiente